11.10 en toda la República Argentina No es el hecho por Masterthrow, que es el original Bueno, suenan tan iguales, pero tan iguales Tan iguales suenan los Masterthrows Que así se crean estas confusiones Gratas confusiones Porque es increíble la calidad con la que interpretan a Queen O varios temas de Queen Esto sigue, sacando Magic Hecho por Masterthrow A ver si encuentran las diferencias No las hay ¿Saben cuáles son las diferencias? Que estos son argentinos, queridos Es increíble lo que suenan estos chicos Estamos comunicados con Manuel Olveira Que es bajista de Masterthrow Buenos días Manuel, Federico Roveda Te saluda, bienvenido a Cluseta Buenos días ¿Bien? ¿Y vos? Todo bien, acá andamos Es terrible, yo no sé si Y quiero que me transmitas la sensación esta Es decir, te pone contento O los ponen contentos Si te atreves a hablar por los Masterthrows Todos Te pone contento que No haya casi diferencia Entre el Queen original y ustedes O decís, bueno Ya a esta altura necesitaría que tenga Que se marque un poco No sé si contento O sea Es otra sensación, digamos Es como Claro Como placer, viste Como estar ahí tocando Y sentir, viste La energía que se produce Y lo Lo que transmitimos, viste No sé si capaz en el momento Te pones a pensar Uy, mirá Es La voz de Ema Es muy similar a Freddy Claro Pero nada Está buenísimo Sí me pongo contento Cuando la gente Comenta y habla Y te dice Che, loco Fui a verlos Y Yo vi a Queen en vivo Y la verdad que Me fui flasheado Viste Es como Ema Es Freddy en vivo Es increíble Eso sí te pone como Viste Igual Que también Tampoco contento Es como Quedás como Dale, boludo En serio Me está diciendo Es una sensación totalmente distinta Claro Pero igual Manu Perdáme Yo ya entré en confianza Manu A mí me da la sensación Sí, por supuesto Que Ema Tiene esa característica Particular en la voz Y en la de poder Llegar a los registros De Freddy Mercury Si no me equivoco Freddy Mercury Llegaba a ocho octavas De registro Es decir A un piano De acústico entero El chabón cantaba En las ocho octavas Distintas del piano Calculo que Ema Tendría que tener Algo por el estilo Muy similar Sino igual Pero no es solamente Tema Es decir Sí, es verdad La voz Mucho Pero Subí 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 este tema Subí Cano Pachi Por más Subí Hasta En la batería Para mí Es Rosser El que está tocando Me explico Sin dudar En el bajo voz En la guitarra O sea El conjunto Suena muy igual Sí Sí, sí Eso es verdad Capaz lo que menos Se nota a veces Como siempre En todas las bandas Es el bajo Viste En el común denominador Lo que menos Se escucha Pero vos Se escucha Hasta que empieza a sonar Under pressure ¿Cómo? Hasta que empieza a sonar Under pressure No sé Hasta te diría Que empieza a tocar Y miran La guitarrista Uy que bueno Lo que hace Qué ingrata la vida Del bajista Qué bien que canta Bueno Pero perdóname Yo te interrumpí Manuel No Tranqui Tranqui Nada Sí Vos escuchás Ponele a Brian También La viola Tiene el tono igual El hijo de puta Le sacó el mismo sonido August también Hace el mismo corte Del hi-hat Que hace Roger Cuando Cuando baja Viste Cuando toca el tacho Y es increíble O sea Suena todo muy Muy similar Viste Y eso también ayuda A que La voz Obviamente Además tiene un timbre Muy similar a Freddy Pero eso ayuda mucho Al vivo Al conjunto De decir Viste Me parece a Quinn Cuando Manuel dice Brian No habla de Brian May Sino habla de Brian Morua Que es el guitarrista De Master Trokes Es decir Da la casualidad De que también es Brian M Por decirlo de alguna forma Y no es a propósito Es el nombre de él Hay cosas que pasan Porque tienen que pasar Básicamente Manu ¿Cuándo se crea Master Trokes? ¿Hace cuántos años? 2018 Fue la primera fecha Pero bueno Tuvimos Casi dos años parados Uno completo Que fue 2020 Como todos Y bueno 2021 Fue como Nada Hacíamos lo que podíamos ¿Viste? Pero sí Tiene cuatro años Primero empezó Con Brian y Emma Empezaron a subir Covers a Facebook Solo ellos Guitarra y voz Digamos ¿Cómo? Guitarra y voz Exacto Hasta que bueno Brian May En su cuento oficial De Facebook Comparte un cover de ellos De Lily of the Valley Ah mira Y ahí fue cuando empezaron Viste que dijeron Che boludo Hagamos algo Porque puede funcionar Claro Y bueno Ahí se ponen a buscar músicos Y bueno Cae August En la batería Beto en el teclado Y bueno Yo fui el último que vení Es un momento ¿Qué tal? Rolando habla Es un momento ¿Qué tal? Un gusto Un gusto Un momento muy Loco Que Brian May Te postee algo Y te mencione ¿No? Me parece como Algo Tocaron el cielo A partir de ese momento ¿No? Es una locura Una locura De hecho Sucedió dos veces No sé si estaban enterados De eso No, yo estaba enterado De una vez E inclusive Algo parecido A lo que acotaba Rolando Que yo te iba a decir Que No sé por qué Yo había interpretado Que la conexión De Brian May Con ustedes Había sido con Jack Master Strokes No con Ellos dos Poniendo La primera vez Por lo menos Poniendo temas Entre ellos dos Entre guitarrista y Emma Claro No, no La primera vez Fue en contacto Sin banda O sea No había nombre De nada ¿Viste? Era Era un cover Así Ponele Emma con Brian Subiendo covers No había nombre El segundo contacto Fue con Master Strokes Ese fue para mí Más groso Claro Claro Y ahí estamos No solo comparte El video Era un cover De Don't Stop Me Now Y También Grabado por Emma y Brian En donde había Armonías vocales Y arreglos nuevos Que hicieron ellos Y Bueno Lo comparte a su Instagram Y no solo que lo comparte Sino que pone Una reseña gigantesca Diciendo Cosas como Me hace recordar A Queen 2 Estos muchachos Pareciera que pintan Con colores que creamos Bueno Un montón de cosas Así fuertísimas Y termina el speech Diciendo Freddy estaría orgulloso De este tributo Cierro el Instagram Cierro todo Me saco una foto Con el escrito La cuelgo en un cuadro Total ya está Ya está Ya está Cambio mundial Levantate la copa Dale Decime que sos Cachito de la barriga Dale No me rompo las pelotas Me estás cargando Dale El próximo recital Lo hago desnudo Nadie me va a decir nada Ya está Después de eso Olvidate 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 Cierro el Instagram Manu Ahí cambió Ahí cambió completamente El foco De todo lo que estaban haciendo Me imagino Y yo Yo iba a grabar El video Me habla Emma Y me dice Che Manu Estamos preparando Creo que fue para el cumple De Freddy No me acuerdo Me parece que sí Me dice Estamos grabando este cover Me dice ¿Te gustaría meter el bajo? Y le digo Me pasó lo que estaban haciendo Lo escuché Y le digo No boludo No Tranqui La voy a cagar Déjenlo así Le digo ¿Viste? Y después cuando lo sube Brian Mea al Instagram Digo No Y encima Claro No No Che ¿Qué vas a hacer esta noche Manu? No No Voy a chatear con Brian Porque No sé si se enteraron Que me escribió Es un amigo el chabón Es buenísima esa situación Contame cómo está la banda Cómo están planteados Más allá de esto Que lógicamente Sirve Suma Alienta A darle para adelante ¿No? Eso es del vamos Más allá de los chistes Que podamos hacer Espero que caigan bien Pero Más allá de eso Digo ¿Cómo están parados Hoy ustedes? ¿Qué perspectivas tienen? Si es que las tienen Si están disfrutando Solamente el presente Si están pensando en hacer Cosas de Master Truck Sin que tengan que ver Con Queen Aunque ya están ligados Eternamente A Queen De alguna manera Sí, sí Estamos muy ligados Ahí no vamos a salir Por ahora Tenemos algo en mente Que Creo que Lo vamos a respetar Hasta el día Que muera Master Truck Que es no disfrazarnos No lookearnos Eso está bien Para tener La personalidad ¿No? Exacto Sí Nos gusta ser Como nosotros Pero interpretando Los temas de Queen Y bueno Después Tenemos una propuesta nueva Ahora en agosto Acá en Buenos Aires En Teatro Avenida El 20 de agosto Que va a ser Con un coro gospel Vamos a recrear Las armonías Del estudio De las canciones Con ese coro en vivo Claro Así que A nivel futuro Estamos proyectando En eso Que estamos Muy Entusiasmados Con eso ¿Viste? Sí Manu Perdóname ¿Sabés que me estoy pensando? Digo A mí se me ocurre Algo así como En tu cara Dios hable a la reina ¿No? No Ustedes No tienen Contacto con ellos No tienen Sí La verdad que Los apreciamos mucho Javi Nuestro manager Tiene contacto Con el manager De Dios hable Y la verdad que A mí me gustan mucho Los tributos Son muy buenos También Son muy buenos Sí Sí La verdad que Son muy buenos La verdad que Yo a Padín La verdad me gusta mucho El chabón Sí Tenemos ahí como un contacto Pero nada Todo bien O sea No hay pica No hay nada No es un boca river Tuvieron propuestas Para grabar Profesionales Digamos Son profesionales No quiero decir que no Pero digamos Para hacer ya proyectos No te digo long plays Porque hoy en día Queda como viejo esto Y ya no se hacen discos En realidad se hacen Promociones de temas O VPs O algo por el estilo Algo así está la industria Vos sabrás mejor que yo Pero Quiero decir Ya tienen propuestas O planeado Hacer algo 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 por el estilo No Porque es raro Va De hecho la gente A veces nos pregunta ¿No tienen cosas grabadas En Spotify? Pero no Entrás a Spotify Escuchá Queen O sea Eso dejalo para cuando Lo venís a ver en vivo Claro Es como raro Viste No sé Él entra en Spotify Escucha Queen ¿Qué otras bandas Escuchan ustedes Particularmente O vos Decime Aparte de Queen Yo soy muy rockero Me gusta mucho En realidad me gusta mucho De todo la música Yo soy fanático De los Beatles No soy fanático De Queen Aguante Paul Y nada Escucho mucho de todo De rock Más que nada Pero soy muy abierto Musicalmente Claro Y los pibes también Son todos La mayoría rockeros Y también Son más allá de Queen Son abiertos a todo O son más cerrados Con el rumbo No Somos reabiertos De hecho Aparte A veces en los ensayos Nos colgamos Y nos ponemos a hacer Ponerle no sé Canciones de Christian Castro Nos ponemos a ludear Con Luis Miguel Sí Igual me imagino Que buscan canciones Que le den poquito A Digamos Tiene un registro tan grande Me parece Ema Que A ver ¿Para qué le vas a dar Una de papo? ¿No? Si Te puede cantar De una de George Michael Claro Es un Kissing No Full Por ejemplo George Michael Debe ser Espectacular Por ahí más Es que nunca me pasó Ninguna banda De ponernos a boludear Con un tema Y que el cantante No diga No, no me sale No llego Claro, claro ¿Me bajás dos tonos? Claro, claro, claro Te pones a boludear Como aquí tema Y el chabón Viste No, boludo Es tremendo Claro Qué envidia Insisto Votaría por un Kissing No Full De George Michael Que el que hay Le pela George Michael Estaría muy bueno Que lo prueben Va, va Desde móvil Desde móvil De catálogo Digo Manu Si me permitís decir algo Perdón En realidad Capaz que el chabón Viste El petiso tira Tienen fechas El sábado 16 de julio El viernes 22 de julio El sábado 20 de agosto Teatro Municipal Olavarría Teatro Opera La Plata Teatro Avenida Cava Respectivamente ¿Cómo se están preparando Para todo esto? Y bueno Siempre nos preparamos Tratando de cambiar El repertorio Viste De no hacer Como siempre Una misma temática O ponerle No hacer Wembley No hacer Rainbow Viste Como Pasar por toda La carrera de Queen Y mezclar O sea Los clásicos nos faltan Y poner siempre La 2B Temas que nos gustan A nosotros Temas que capaz Nos agradece Una persona Del público Che, gracias por tocar Y los demás Se quedan Viste Como ¿Qué carajo Están haciendo? Sí, claro Esto era Queen Cuando era rockero Viste Claro, eso pasa Era más sinfónico No, no Si Queen toca Radio Gaga No, no, no Escuchame Querida O querido Hace años Que esta banda Claro Cuando hacían glam Viste Claro Rock, rock Era rockero Los pibes No eran No era Un microfonito Sin pie Perdóname Decías Sí, no Bueno Siempre tratamos De prepararnos De esa manera Viste Como de sorprender A la gente Capaz que vino Una o dos veces De que no se encuentre Con lo mismo Viste De hecho De hecho Hay gente Hay gente que viene Más de diez veces Y la paz Igual de bien O mejor Te dice Y Manu Ustedes Cómo hacen De cuánto tiempo Estamos hablando Cada show Cuánto dura Más o menos El show Dura dos horas Dos horas y pico Dos horas y veinte Y son las dos horas De Queen Es decir Dos horas de Queen Cover de Queen Cover de Queen Cuando estuvo Maradona ¿Se acuerdan? En Argentina Habló Y sacar de ahí Por ejemplo El tema A ver El Love of My Life Es muy lindo ahí Guitarra acústica Sí Como para conseguir Otro tipo de versiones Capaz que acá Tenían otro tipo De No tengo todo el show En mi cabeza Pero gran parte del show Y el público Estaba muy animado Sí, sí, sí Es verdad No, aparte Nosotros hacemos Una versión de piano y voz Y Y es la idea ¿Sabiste? De hacer la de viola Con voz Claro, sí, sí Es otra canción, ¿eh? Es otra Aparte Sí, no, no El arreglo aparte de Brian Es divinísimo Es hermoso Esa la tienen que hacer En vivo acá En los estudios Porque Uy, buenísimo Te estuve Te estuve chusmeando En Instagram Como verás Yo soy el que habla Y Rubén es el que piensa Sí Te estuve chusmeando Te estuve chusmeando En Instagram Y estuviste en otra radio Así que tenés que venir acá Sonó a celos Sí, sí Muy celoso ese Ahora no te prometo nada Porque estoy en mi casa Y no puedo salir Tranquilo Por meterlo así Presión Mirá la que te responde Pero después de septiembre Lo podemos hacer Ahí está ¿No? Pero podríamos hacer, ¿eh? La puerta queda abierta, Manu, ¿eh? Cuando quieran Cuando quieran De verdad ¿Se acuestan tarde ustedes? Yo en la semana Trato de acomodarme de vuelta Porque Hago cosas Curso Doy clases Así que Trato de acomodarme ¿Viste? Pero fin de semana Soy un rockero Bien, bien, bien Como yo A las 7 de la mañana Y contame Sin querer Hablar por el resto Pero contame del resto Cómo es en la semana Porque estaría bueno Para poder traerlos Y está repartida la cosa Emma es el que más tarde se acuesta Y el que más tarde se levanta Bien Bueno Brian también Está en la misma Beto Bueno Son todos rockeros Todos los días 24 por 7 Qué bien que la pasan Cómo los envidios Papá ¿Qué promedio de edad tienen todos? Todos 30 y pico Y el tecladista 40 Yo tengo 26 Lógico Soy el más pendiente Lógico Lógico ¿Con quién te voy a hablar? Habría buscado alguna motivación Para traerlo Motivación es Les invito el desayuno Y más también Escuchame Manu No en serio No te voy a hacer comprometer Por supuesto Pero lo que hizo Rubén Es Sí comprometelo Comprometelo Oficial 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 Yo te puedo asegurar Que la zarahoria del conejo Es muy rica Así que si ustedes quieren seguirla Vengan a tocar un día Buenísimo Dale Dale Genial Listo De verdad Yo estoy hablando también de verdad Bien Dale Para la segunda mitad del año Más o menos Tenemos hecho el compromiso Manu Bueno Más allá de agradecerte La buena onda La verdad que muchas gracias Por charlar todo esto Con nosotros Decinos O invita a la gente A que vaya al próximo show O a donde quiera ¿Presentaciones por streaming Hacen? Hacíamos En la pandemia Cuando se murió Todo el contacto humano Hacíamos Hicimos un par Que tremita Si vino el planeta De los simios Más o menos Con lo que dijiste Pero bueno Si fue un poco así Es que para los músicos Fue así No sé para usted Tal cual Bueno Cuando Si en ese momento Ahora ya no Es todo presencial Bien Invita entonces a la gente Al próximo show Que sería el del sábado 16 De julio En el teatro municipal De la barría Bueno Como decía antes Se van a encontrar Con un show Donde vamos a A pasar por toda La época de Queen Desde lados B Hasta clásicos Van a poder bailar Van a poder cantar Van a poder Es completísimo el show Así que Los esperamos a todos Que quiera venir Y gracias Gracias Manu En serio Por esta comunicación Por la onda La verdad que No nos conocíamos antes Pero Me parece que Hay un feeling muy bueno Así que muchas gracias Por la invitación Gracias a ustedes También por la buena onda Y por la invitación Quedamos con la invitación Te vamos a insistir Te vamos a vos y a todos Le vamos a echar la bola Sabes cómo Porque la verdad Que tenemos ganas Pero mucha mierda Por lo pronto en el show Mucho éxito Y en serio Lo que necesiten Las puertas están abiertas De Cluseta Buenísimo Gracias chicos Un abrazo muy grande Y un gustazo Buen fin de semana papá A rockearla este fin de Dale Gracias Abrazo Manuel Olveira Bajista De Masterstroke Covers de Queen Gran, gran, gran Grandes covers De estos pibes Muy bien llevados adelante En todos sus aspectos En todos los instrumentos Incluso la voz Por supuesto Estuvo incluso